Julián Rementería, por favor. ¿Con qué objeto, senador? Presidenta, era un asunto que, bueno, lamentablemente no me vio usted, pero yo quería que estas modificaciones de técnica legislativa nos pudieran haber sido explicadas, porque cualquiera puede comprender que no podemos en este momento saber, y pensando con la mejora buena fe del mundo, no podemos saber qué fue lo que se le modificó ni cuál es realmente la esencia. No hay forma de que alguien lo pueda saber en este momento. Y yo creo que… Y en un asunto, además, tratándose como este, de tal importancia, deberíamos de haber sido notificados de mejor forma y con mayor tiempo de cuáles fueron las… si había necesidad de hacerlas, cuáles fueron estas y qué implicaciones tiene. Pero bueno, no me vio. Sí, tiene…